... ... ... ... ... ... ... ... ... Si Gracias. 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 ¡Arco! ¡Arco! Dale Frank 1 con 1 1 con 1 Dale, dale Dale Bien, tranqui Cerco No, no, no Solo, solo, solo No, 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 no No, 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 no No, vale, arimate Arimate, velos Queda buena, buena Buena eso, buena eso Sí, sí, chau, chau, chau Ahí y ahí Ahí fue la Frank ¡Muche! Ahí sabe, ¿eh? ¡Muche! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, títulos! ¡Aca, Ven, ven! 1, 4, 3, 7 Muy bueno, ese es algo, muchacho Muy bueno, Frank Y corto acá, y corto Muy bueno, muy bueno 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 Muy bueno, muy bueno, muy bueno Bien, muy bueno, muy bueno Muy bueno, muy bueno, muy bueno Muy bueno, muy bueno, muy bueno ¡Gracias! ¡Dale, Misha, salí! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Decuperemos el aire! ¡Bien! ¡Siga, sigá, 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 sigá por afuera! ¡Siga, sigá por afuera! ¡¡Gol! ¡Gol, palacio! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Buenos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, loco! ¡Bien! ¡Bien, loco! ¡Bien! ¡Bien, loco! ¡Bien, loco! ¡Bien, loco! ¡Bien, loco! ¡Bien, loco! ¡Bien, loco! ¡Gracias! 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 ¡Sale! salí Mucho! Empezamos aquí ¡Adiós lideres! ¡Hailón! ¡No perdón! ¡ 分ultad! ¡Vamos! ¡Per ¨ survey a Polinioubros! ¡Gracias! ¡Increí Terrificios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Volvé, Frank! ¡Volvé! 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 ¡Dale! ¡Volvé, dale! ¡Suscríbete al canal! 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 No está sobre la línea, juez, no está sobre la línea, juez, no está sobre la línea. Vamos a ser parejo, juez. ¡Gol! ¡Juez, juez, juez, te lees que cobrar iguales, no está sobre la línea. ¡Feliz, juez, 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 juez! ¡Feliz, juez, juez, juez! ¡Feliz, juez, juez, juez! ¡Feliz, 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 juez, juez! ¡Qué tiempo ha cumplido! ¡Que termine la jugada, Tuerkis! ¡Que termine! ¡Qué tiempo ha cumplido! ¡Bien, Tony! ¡Bien! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Micha, tenés, tenés ahí! ¡Ay, Tanque! ¡El último esfuerzo, Tanque! ¡El último esfuerzo! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, buen 32, eh! ¡Bien, buen 32! ¡Bien, buen 32! Gracias. 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 ¡Bien! 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 ¡No traslade tanto, Tommy! ¡No traslade tanto! ¡Vuelve! 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 ¡Saltiado! ¡Saltiado! ¡Eso! ¡Oye! ¡Ach! ¡No! ¡Los tocó! ¡Me pega! ¡Eh, la mía! ¡Vase. ¡Bien! ¡Más a la BB! ¡Maja! ¡Mas a la BB! ¡Mas a la BB! ¡Comi! 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 ¡Está bien, Micho! ¡Acomódalo, Franco! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Hugiro! ¡Enorme! ¡Hugiro! 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 ¡Dale! ¡Hugiro! ¡Hugiro! ¡Gordémonos! ¡Pasá la línea! ¡No traslade tanto! ¡Pasá la línea! ¡Para vos! ¡Puera, cuera! ¡Cinco, mucha adentro! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! Tranquilo, turno! ¡Vamos! ¡Pero! ¡Pero! ¿Bien? ¡Pues, hay cambio! ¡Pero, Brin, no me pasa nada! ¡Pero, Brin, no me pasa nada! ¡Bien, Pedro! ¡Bien, Pedro! ¡Bien, Pedro! ¡Pues, ¿Hanagrosos, Isxter? ¿Me vas放ce? ¡Pues, Abrazo! ¡Vuell tú! ¡Pepid! ¡P equipped! ¡Pünstamaro! ¡Bien, fan! Sí, Béldez, llegas! ¡ metodennhi! ¡Bien, Bélgo! ¡Fue, fue! ¡Fue! ¡Fue, fue! Fue la digna ¡Fue, fue! ¡Largo, Largo! ¡Está Naturo! ¡Largo, Largo! ¡Bien, fíjate! ¡Buen, fíjate! ¡Buen, fíjate! ¡Buen, fíjate! ¡Bien, Maris! ¡Bien, para abajo! ¡Bien! ¡Bien, que agarró! ¡Ay! Un disparo, dos a los hombros. Una panura, una panura, una panura. Mano, van atrás. Marca, eh. Cante marca, eh. Él le tiene dos. Él no. Él le tiene dos, eh. Ah. Tranquilo, tú nuevo. ¡Fuente! 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 ¡Ven! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Manu! ¡Juez! ¡Cambio! ¡Juez! ¡Juez! ¡Cambio! ¡Juez! ¡Aaah! ¡Juez! ¡Aaah! ¡ kilp! ¡Aaah! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡No puede! ¿Por qué ir a eso de más? ¿Estás pasando con la policía? ¡Claro! ¡Dale, Belde! ¡Dale, Belde! ¡Dale, Belde! ¡No, Belde! ¡No, Belde! ¡Micha! 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 ¡Quema la última jugada! ¡Dale que está listo! Sí, y yo para los que tienen más rica, los zapatitos de gato, así que... Alguien más jugó, alguien más que iba a fuera jugando un jugo... ¡Cuándo se pueda tenga dos cáncer! ¡Dale que más que está lista viene! ¡Buena calle! ¡Fue, fue! Gracias. 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 Gracias.